Esta noche tú y yo, vamos a ser maldades, aunque tu novio se enfade Vamos a ser maldades, dale papi, vamos a ser maldades Porque me calienta, están buscando que yo te acorrale Vamos a ser maldades, vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades Voy a ser maldades, ese gato tuyo es un patán Tu eres mi jefe y yo tu atán, volvió el charlatán Ready papi, ya tiene rapán Pegarle, asomarle, y hacerle Viste bambalán, tú le echas y yo soy su don Juan Ella es mi bebé, yo bam bam, quiero hacerle tan Y de forma echarle un fragatán, y hacerle Esta noche tú y yo, vamos a ser maldades Aunque tu novio se enfade Vamos a ser maldades, dale papi, vamos a ser maldades Porque me calienta, están buscando que yo te acorrale Vamos a ser maldades Vamos a ser maldades, dale papi, vamos a ser maldades Vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades No te pichón, quiero subirte al corcho La chon, jalón, agárrate del mechón Es mi cachón, a la cama el manchit Vamos a ser maldades, mami, guido el bebé Mami toca chuchín, pa' irnos en nuditos pa' la puchín Y a la boca vamos a tener los buchín Y hacernos pal de llame, mami, como lo hacen en la luchín Chuchín, pa' mojarte entonces, chuchín, chuchín Tú y yo, vamos a ser maldades Aunque tu novio se enfade Vamos a ser maldades, dale papi, vamos a ser maldades Porque me calienta, estás buscando que yo te acorrale Vamos a ser maldades Vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades Vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades Vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades Oye tijerito, esto está bueno Vamos a ser maldades Es color padre, que es fast boy No trates, que de esto soy yo y me acuerdo temprano Mami, esta noche es de maldades Yo soy como Pedro Martínez Mientras más viejo, más duro lavado por el medio del plato Mambuquín, meca, rifo, noti Este es el escuadrón del pánico ¿Oíste? Pero que bueno está esto Oye tijerito, no la dejes caer Que yo soy The Big Papa Hahahaha ¡Gracias por ver el video!